Encuentra tus debilidades con networking. ¿Cómo? Lo vemos. Negocios en Digital 933. Hola, hola, ¿qué tal? Otro miércoles 21 de abril del 2022. Bienvenidos al podcast de Negocios en Digital, ya saben, el podcast en el que nos gusta hacer negocios, nos gusta hacer negocios B2B, trabajarlos por LinkedIn y mejorar nuestra presencia digital. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para todos aquellos que están con nosotros. Y hoy estamos, como les dije, 21 de abril. Vamos a hablar sobre cómo encontrar esas debilidades, aquellos puntos ciegos. Se recuerdan que cuando manejamos hay algún punto ciego donde tienes que andar con cuidado o mover bien la cabeza para adelante o para atrás o bajar la velocidad porque hay un punto ciego al momento de manejar. Esto es lo que vamos a hablar y esto es parte de las debilidades que como empresarios podemos tener en nuestros negocios. ¿Cómo encontrarlo de manera rápida? Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos negocios que quieran mejorar su presencia en LinkedIn a través de la próxima edición que ya mismo empieza. Pueden aprender a cómo captar leads calificados de manera constante para su negocio en ambientes B2B. Sistematizar este proceso para que sea predecible. Cada mes lo puedan tener de manera constante. Eso ayudará sí o sí a que su negocio crezca en el tiempo y tengan una visión más, con mucha más confianza sobre el futuro de su empresa. Bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, vamos a hablar sobre los puntos ciegos, las debilidades, ¿no es cierto? Que podemos tener como empresarios. Y es que hay un valioso experimento que hicieron dos emprendedores enfocados siempre en mejorar y maximizar la eficiencia de sus procesos, de atención al cliente. Conversaron ellos, estos dos empresarios son Mika Shilansky y Mats Jarvis. Ellos, ¿qué consiguieron con este experimento que les voy a compartir luego? Y es que hicieron que sus ingresos comenzaran a crecer mucho más rápido. Una, dos, recibieron muchísimos correos de inversores interesados en invertir en su empresa, en sus respectivas empresas. Y los empleados comenzaron a tomar posesión de las principales iniciativas de la compañía. Es decir, hubo bastante proactividad por parte de los empleados y eso es oro puro también, ¿no? Entonces, bueno, a este experimento lo llamaron los Growth Chiefs e intercambian sus compañías por un día. Es decir, el uno se fue a la otra empresa por un día y viceversa para analizar a la empresa y, pues, al final dar sus puntos de vista. Con esto, ¿qué consiguieron? Bueno, y lo plantearon de tal forma que decía, a ver, yo voy un día a tu oficina. Era una propuesta muy sencilla, muy fácil. Voy a un día entero y, pues, te daré mi opinión de los puntos ciegos, las cosas que tú no estás viendo y que creo que deberías hacer. ¿Sí? Y lo mismo iba a ser de lado y lado, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, que se dividió en dos fases. La primera fase era enumerar muchas preguntas. Es decir, había que indagar. Y esto es parte de como cuando nos vamos al doctor, ¿no? El doctor nos indaga, nos hace una serie de preguntas y eso, preguntas relacionadas con el negocio. Márgenes, es decir, la rentabilidad, el comportamiento de compra, los tipos de servicio, temporadas de cuando son las temporadas más altas, más bajas, ¿no es cierto? Estrategias de marketing, de adquisición, el lifetime value del cliente, cuáles las conversiones que se están consiguiendo, etcétera, etcétera. Es decir, comenzar a indagar cómo está el negocio. Eso como primera fase. La segunda fase era, pues, ya una vez hecha esta indagación y visitado ese día, hacer pensamientos macros sobre el negocio, ¿no? Sobre cómo optimizo procesos, cómo yo retroalimento la estrategia de crecimiento que pueda tener esta persona, es decir, la otra empresa, el otro empresario, viendo que falta, viendo que sobra, sobre todo ideas tácticas sobre áreas inexploradas. Y esto es interesante porque, de pronto, por las habilidades o fortalezas de la otra persona y cómo está viendo esa misma situación que ve el propio CEO de la empresa y que él no la ve, con diferentes competencias, habilidades, pues, puede entrar en áreas inexploradas, ¿no? Entonces, esto fue y consiguieron esto increíble. Entonces, imagínate, ahora te dejo la idea de cómo tú podrías, haciendo networking con algún compañero profesional de tu sector, con el que puedas hacer este networking para encontrar esas debilidades, esos puntos ciegos que a veces están ahí y que, pues, no lo vemos y que viene alguien y, pues, nos abre la mente, ¿no? Súper valioso, ¿verdad? Así que, con este planteamiento te dejo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio valioso hablando sobre cómo tener una comunicación eficiente con tus clientes, con David Yoli, él es español, y nos comparte justamente cómo mejorar esa comunicación, cómo establecer desde el inicio un parámetro de comunicación y estándares para que, pues, al final del día, al menos si es una empresa de servicios, pues, puedas tener. Siempre una buena relación con tu cliente. Así que, sin más, me despido. Mil gracias por estar ahí. Si saben que este contenido es de valor, pueden compartir a su amigo, vecino, compañero, jefe, socio, compartan, por favor. Y ya que están en los podcasters, déjenme sus valoraciones de cinco estrellas. Por favor, es facilito en cualquiera para que, pues, el podcast siga creciendo y pueda llegar a mucha más personas. Así que nos vemos y nos escuchamos. Feliz miércoles. Chao, chao. Se les quiere.